Es la magia de tu cuerpo mi amor, la que me hace enloquecer Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto, es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la pasión de mi locura No soy nada, sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa, que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanza Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Ay amor, suavecito, así cariño Ay papacito, quiero más, quiero más de tu amor cariño Piel morena, eres cumbia, sol y arena Piel morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño de mi primavera Ay, ay como sufre mi corazón Por tu amor, que no ha llegado a ser mío